Hola, ¿te cuento un cuento? Este se lo dedico a mi mamita que vive aquí en mi corazón con todo mi amor. Una mariposa estaba muy triste. Su amigo el jilguero tenía varios días de no irla a visitar. Ay, ¿dónde estará? se preguntó en voz alta. Un conejo que iba pasando por ahí volteó y le dijo, ¿de quién hablas? Pues de mi amigo el jilguero. Él siempre me viene a visitar y ya lleva varios días sin venir. Y estoy preocupada y muy triste. El conejo abrió los ojos como platos. El corazón le dio un vuelco y es que en la mañana acababa de escuchar al búho decir que el jilguero había muerto. Ah, yo creo que se fue de viaje y ya me voy, me tengo que ir, adiós, adiós. Y se fue corriendo al bosque a contarle a los demás animales lo que pasaba con la mariposa. Unos dijeron, no, 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 no le vamos a decir nada porque le romperemos el corazón, no, no, mejor no. Otros le decían, pero si no le decimos va a estar esperando al jilguero todos los días. Y los más decían, de cualquier forma se va a poner muy triste. Dos días pasaron y nadie se animaba a decirle la verdad a la mariposa. Ella le preguntaba a todos los que veía pasar. ¿Has visto a mi amigo el jilguero? Le preguntó un corzo. Ah, no, 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 no lo he visto. Y se fue volando. Oye, ¿has visto a mi amigo el jilguero? Le preguntó una liebre. No, no, y de un brinco se fue, no fuera a ser que le preguntara más. Un amanecer estaba la mariposita desperezándose con los rayos del sol cuando oyó a dos colibríes que estaban platicando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste lo que le pasó al jilguero! Eso de enredarse en una malla de alambre. ¿Qué al jilguero? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi amigo el jilguero? Por favor, díganme, por favor. ¿No te has enterado? Pero si todo el mundo en el bosque lo sabe, le dijeron. Murió la otra noche al chocar con una valla de alambre. ¿Qué? ¡No, no, no lo puedo creer! ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Decía la mariposa. Sí le he preguntado a todos los del bosque. No lo puedo creer, mi amigo. El enterarse de la muerte de su amigo y de que había sido engañada por todos los animales fue para la mariposa como una punzada penetrante en su pequeño corazón. No podía entender por qué se lo habían ocultado. La mariposa estuvo muy triste muchos días, pero un día se encontró con el búho. El búho le dijo, está bien, mariposa, que estés triste. Extrañas al jilguero, era tu amigo y lo entendemos. Pero si te quedas calladita y pones mucha tensión, lo vas a oír cantar en tu corazón. Él vive ahí y nunca más va a estar lejos de ti. Seamos muy felices siempre.